Si supiera hallar un tiempo a cada hora Un minuto, dos o tres para ti, Señor Si buscas escucharte y hablarte, oh mi Dios Yo sería mejor del que soy Yo sería mejor del que soy Yo sería mejor del que soy Si supiera hallar un tiempo a cada hora Un minuto, dos o tres para ti, Señor Si buscas escucharte y hablarte, oh mi Dios Yo sería mejor del que soy Yo sería mejor del que soy Yo sería mejor del que soy Pedir como quien sabe que tú puedes Orar como quien sabe que tú oyes nuestra voz Que tú te interesas por mí Y que tienes poder Y que tienes poder Quien te ama, encuentra un momento 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 Quien te ama, encuentra un momento